Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cristóbal Abrio y soy farmacéutico en Farmacia Federico Mayo 23 en Huelva y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante como es el tema de los vapeadores para dejar de fumar ya que existe mucha controversia y mucha confusión respecto a este tema y hoy te lo voy a dejar bien clarito En primer lugar, ¿qué es el vapeo realmente? Vapeo consiste básicamente en inhalar y exhalar un humo producido por un dispositivo llamado cigarrillo electrónico Estos dispositivos contienen un líquido que suele contener nicotina y otros componentes como aromatizante y sustancias químicas con lo que al contrario de lo que cree mucha gente, el humo este que vemos realmente no es agua, sino es un conjunto de sustancias químicas Pero bueno, ¿y por qué se popularizó el vapeo? Pues en su inicio el vapeo se promovió como una alternativa supuestamente menos dañina que el tabaco tradicional y que podía servir como una herramienta estupenda para dejar de fumar Se pensaba que le podía aportar a las personas una dosis de nicotina sin los riesgos asociados al cigarrillo de toda la vida y al humo del tabaco Pero poco a poco evidentemente se está viendo que tiene una serie de riesgos asociados a la salud Como por ejemplo un reciente estudio que ha descubierto la presencia de urano y plomo en la orina de niños que vapeaban O sea que está visto que esto tiene consecuencias sobre la salud directamente Y ya no solo eso, sino que también tiene consecuencias sobre lo que es el propio hábito de fumar ¿Es el vapeo una buena herramienta para dejar de fumar? Pues sin dar muchas vueltas y de una forma muy clara, no, no es una buena herramienta para dejar de fumar Y te voy a explicar por qué A continuación te voy a presentar algunos de los motivos del por qué esto no es una buena herramienta Y la verdad que creo que lo vas a entender claramente La mayoría de los líquidos de los cigarrillos electrónicos contienen nicotina La cual es conocida por su capacidad cadictiva Con lo que el vapeo no solamente no te quita esta dependencia de la nicotina Sino que la mantiene e incluso puede aumentar la dependencia esta Lo que dificulta evidentemente más aún el dejar de fumar De hecho es más fácil consumir más cantidad de nicotina con el cigarrillo electrónico que con el cigarro tradicional Lo cual lo hace bastante peligroso en este aspecto Hay muchas personas que empiezan a vapear y después acaban pasándose al cigarrillo tradicional Con lo que ya no es que el vapeador no solamente nos sirva como herramienta para dejar de fumar Sino que muchas veces es la que inicia este hábito o este tabaquismo Ya se ha visto en muchos sitios incluso en las noticias Que diversos artículos de este tipo pues han causado problemas en la salud de las personas Y ya no solo eso sino que cada vez existe más evidencia de los efectos perjudiciales Que tienen los cigarrillos electrónicos sobre la salud Como ya comentaba antes por ejemplo con el tema del estudio de los niños Y los metales pesados en la orina De todas maneras si quieres que haga una revisión o un vídeo hablando sobre artículos Que hablen sobre los efectos perjudiciales del vapeo Pues déjame un like en este vídeo o déjamelo en comentarios Que si veo que hay interés lo hago Y además hay varias cosas que me resultan muy interesantes Si bien supuestamente algunos estudios sugieren De que este vapeador o este cigarrillo electrónico Puede ayudar a la hora de dejar de fumar Toda la evidencia que existe ahora mismo es insuficiente e inconsistente Es decir no es significativo y no esclarece de una forma rotunda este hecho Es más es que se necesitan más estudios para determinar en primer lugar Pues la seguridad de este vapeador a la hora de emplearlo de forma diaria Y sobre todo en terapias para la cesación tabáquica Pero desde luego como te he contado en el anterior punto No tiene muy buena pinta El vapeo es especialmente peligroso en jóvenes y en niños Principalmente porque su cerebro todavía está en desarrollo Y son mucho más susceptibles a la adicción a la nicotina De hecho lo más triste y lo más lamentable de este asunto Es que hay muchísimo marketing De los cigarrillos electrónicos orientados hacia niños y adolescentes Es muy fácil encontrarlos directamente en kioscos o incluso en ferias Lo cual es que me parece lamentable Porque te gustaría que hubiera una bebida alcohólica orientada hacia niños A que aquí no haría tanta gracia Pues con el vape pasa igual De hecho el término vapeador es un resultado de la mercadotecnia Cuando realmente al principio se lo llamaba vapeador Se le llamaba cigarrillo electrónico Que al final esto no es más que una edulcoración del nombre Y volviendo a lo anterior Es que realmente si yo al final vapeo y depende de la nicotina Siempre voy a seguir teniendo una dependencia física a esta nicotina O sea que voy a seguir siendo un adicto de esta nicotina Con lo que siempre voy a tener riesgo de volver tabaco Al tener esta dependencia física a esta nicotina Ni voy a estar totalmente a salvo Y aparte la serie de riesgos que hemos estado mencionando pues en este vídeo Pero bueno es que tú eres farmacéutico Estás dominado por la industria farmacéutica No, definitivamente no Yo soy farmacéutico de barrio Yo soy para la industria farmacéutica Lo que es una hormiga para una lupa O sea, soy insignificante Y no tengo nada que ver Y a mí la industria me aporta nada Pero si hacemos una revisión De las principales marcas de cigarrillos electrónicos que hay en el mercado Y vemos que empresa hay detrás Te sorprenderás Porque la gran mayoría Yo no me sorprendo Son tabacaleras Que casualidad, ¿no? Que la industria farmacéutica Si está en contra del vapeador Pero las tabacaleras no sacan ningún tipo de beneficio De este dispositivo Pues hombre Habría que revisar un poquito este argumento, ¿no? En resumen El cigarrillo electrónico No es una buena herramienta para dejar de fumar No es nada recomendable emplearlo para esto Porque no, no te va a ayudar De hecho, si estás buscando dejar el hábito de fumar Una parte súper importante es la parte conductual Es decir, todo lo que hemos desarrollado en torno al hecho de fumar Pues fumarme ese cigarro después del café Después de comer o cuando salgo con amigos Eso al final no es únicamente la dependencia física Sino todos los hábitos que hemos ido adquiriendo Con el paso de los años y con el paso del tiempo Con lo que tratar esta parte conductual Es fundamental para convertirte en un ex fumador Lo ideal es que acudas a tu sanitario de referencia Para que esté el teoriente de la mejor manera Y para que puedas hacer este proceso De la manera más efectiva posible Ya que como se suele decir Cada persona es un mundo Esto es así Pues cada fumador es totalmente diferente al otro Y cada uno pues tiene Desde una dependencia de la nicotina totalmente diferente Hasta hábitos totalmente diferentes Y la individualización es fundamental Para el éxito de la terapia Y que pues que finalmente te conviertas en un ex fumador Sobre todo para que este éxito sea permanente Y que no tenga que estar dependiendo Porque al final si yo no fumo tabaco Pero sigo dándole al cigarrillo electrónico con nicotina Todos los días jartándome de gastar Botes y botes y botes de líquido Realmente sigo siendo adicto Y sigo siendo teniendo todos los problemas Que conllevan las adicciones Es ideal que si podemos Pues directamente no necesitemos De ningún tipo de dispositivo de esto Sino que totalmente Que seamos libres e independientes Y no estemos atados a absolutamente nada Gracias por haber llegado hasta aquí Espero que te haya gustado mucho este vídeo Si así y te ha servido de utilidad Pues déjame un like Que me vas a ayudar un montón Te animo a que te suscribas Para que no te pierdas Más vídeos que tengo preparados Sobre este tema Y otros temas en salud Que me parecen interesantes Y si tienes alguna duda Alguna sugerencia Pues déjamelo en un comentario Así que nada Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!